En nuestros primeros 100 días de gobierno, crearemos miles de empleos, invirtiendo en un amplio programa de construcción y mejora de infraestructuras públicas y viviendas para mover la economía del país. En cuatro años, en el gobierno del cambio y la esperanza, crearemos 600.000 nuevos empleos. Unidos, venceremos. Unidos, venceremos. Unidos, vota 2, vota PN. En la sala de espera para hablar sobre algunas personas que tenían en sus planes realizarse una cirugía plástica y que ahora se han frenado por el tema del COVID-19. Buen día, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buen día, buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, hablemos de que si es propicio, si no es una imprudencia, someterse a una cirugía plástica en estos momentos donde todos corremos el riesgo de contagiarnos por el coronavirus. Bueno, debo decirte que la cirugía plástica es una especialidad que es de la medicina y no hay ninguna contraindicación en pacientes sanos y sin síntomas a hacerse un procedimiento de cirugía plástica. Recordemos que como médicos agotamos una serie de protocolos y medidas que van dirigidas a cuidar la salud de nuestro paciente, del personal médico y a brindarle tantos resultados como cirugías seguras en el accionar de la cirugía plástica. Doctor, y ahora a todas las pruebas que se realizaban previo a una cirugía plástica, me imagino que se suma a la del COVID, ¿no? Sí, esencialmente. Y además de la prueba, te recuerdo que en medicina, entre el 85 y 95% de los diagnósticos lo hacemos simplemente con un historial médico y por producto de la situación actual que vivimos, estamos orientando a nuestros pacientes antes de llegar a la consulta, nos contactan, les hacemos un cuestionario que va dirigido a descartar el paciente que pudiera tener síntomas, les explicamos que paciente con síntomas respiratorios, dificultad en el flujo del aire, de cefaleas, o sea, dolores de cabeza, dolores musculares, alteraciones en la sensación del gusto, el olfato, deben ir, pues, a los lugares en los cuales se están atendiendo a ese tipo de pacientes como sospechosos. Si el paciente pasa todo ese cuestionario y consideramos que es un paciente que puede seguir con su plan, pues, lo recibimos en la consulta, lo orientamos, que cuando acudan debe tratar de no venir con varios acompañantes, como a veces lo hacían, si quiere venir con un acompañante puede hacerlo, pero ese acompañante debe esperar fuera y una vez pasamos a los pacientes en la sala de esperas, mantenemos la distancia de dos metros, le tomamos su temperatura, el paciente también lo orientamos acerca del lavado de las manos, de cómo no manipularse, de no ponerse la mano en la boca, fosas nasales, en los ojos, y agotamos todos los protocolos y entonces procedemos a la evaluación. Si el paciente es candidato, se le realizan exámenes de laboratorio, evaluaciones generales, y obviamente se le incluye la prueba para el SARS-CoV-2 o llamado COVID-19 para que sea más comprensible por la población. Bueno, doctor, entonces, sí, poniéndose en manos de expertos y con todas las medidas pertinentes, las personas que tenían planificada realizarse una cirugía plástica, pueden hacerlo sin temor. Claro, de hecho, los cirujanos plásticos siempre hemos estado trabajando a pesar de la situación actual que vivimos. Recordemos que la cirugía plástica es estética y reconstructiva. Hay procedimientos que se pueden aplazar en pacientes que tienen síntomas, pero si un paciente tiene una emergencia como un traumatismo, ya sea de mano, facial, una quemadura, algún proceso de reconstrucción que amerite ser atendido de emergencia, los cirujanos plásticos estamos trabajando. Recordemos que somos médicos y estamos para hacer frente a cualquier tipo de emergencias, problemas que puedan surgir. Es importante saber que las enfermedades llegan para quedarse y tenemos que convivir con ellas, tratarlas, buscar las formas de controlarlas y seguir con nuestro accionar de una manera ética. Gracias, doctor. No hay más nada que agregar a eso último que usted dijo. En pantalla vamos a poner los contactos del doctor Eugenio Lape. Anímense, es el mejor cirujano plástico que hay en el país. Ahí están en pantalla las vías para contactarlo. Con esos contactos de regalo, porque vienen especial después de mis vacaciones, nos vamos a una pausa bastante larga, porque será hasta mañana a las 8 en punto, cuando nos reencontraremos. Gracias por su sintonía.